las famosas calabazas de halloween han probado ustedes alguna vez calabaza bueno ya les voy a contar la experiencia pero por acá andamos suéltale el pelo micaela por favor suéltale el pelo el pelo blaneado ay qué niña mira mira yo no creo que esos legumes me muero mi amor papi te gustan los chivitos hermosos verdad chivitos